El saludo es, ya para el Copa Rufino, para toda la familia Vázquez, de la Trinidad Pérez. ¡Chale, gomita! ¡Chale, gomita! ¡Chale, gomita! Ya mucho yo ¿y yo? Ni creo que como Tim Ay ¿Y que la gente Vaya De mi cabello, de mi cabello, de mi cabello De mi cabello, de mi cabello De mi cabello, de mi cabello, de mi cabello De mi cabello, de mi cabello, de mi cabello 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 De mi cabello